Es interesante lo que pudimos escuchar de la señora Miledis Nuño, que no le gusta que le digan así, eso es más respeto, en torno al tema de la organización a la cual pertenece. Viniendo acá, hay un tema a nivel nacional que al parecer como que quiere explotar, pero por el tema que tenemos de la realidad comunicacional, los periodistas comprados, los programas comprados, es muy poco lo que sale a la luz. Hace tiempo que se viene hablando de la cantidad de asesorías que tienen las instituciones. A raíz de esto, como que está empezando a salir, porque es insostenible. Tú ves cuando tú tienes una tapa, una olla que está tapada y el agua está hirviendo. O sea, lo que nosotros podemos ver es superficial. Lo que está pasando dentro, que quisiera pero que no puede explotar por la cantidad de compromisos que tienen los medios de comunicación a nivel nacional, local y todos los aspectos, no termina de estallar. Y es la cantidad de gente nombradas en las famosas asesorías. Decían los muchachos, asesores del asesor. Repito, eso es lo que nosotros podemos ver de manera superficial. Hace unos tres días salen algunos de los funcionarios con el top más alto de asesores. Señores, estamos hablando de casi mil millones en asesoría entre ocho funcionarios. Ocho ministros. Entre ocho, ajá. Sí, ministros, funcionarios, entre ocho, más o menos. No estamos hablando de cincuenta ni de cien directores y ministros. Estamos hablando de algunos diez u ocho. Yo lo voy a decir. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, con cinco funcionarios. Con esa cantidad de asesores. Pero no es solo la cantidad, es el monto. Ustedes saben cuánto paga el señor Tony Peña Guava. Este es el hijo, el que era director de la lotería. Un dispendiador del erario es ese señor. Ese que tuvo el escándalo de la donación de los cien millones de pesos. Ese cree que los cuatro son de él. A los artistas en pandemia. Cien millones de pesos. Ese que ustedes están viendo ahí. Dos millones cuatrocientos mil pesos. Con esa cantidad de gente asesorándolo. Vamos a seguir con la señora Milagro Germán. Que ella en estos días decía que ella no entiende por qué el rechazo a su figura. Que ella no entiende por qué a tanta gente le cayó mal que ella entrara al gobierno. No es porque usted fuera a hacer una función pública de servicio. Doña Milagro Germán. El asunto aquí está es que usted, todo lo que criticaba en su espacio, a través de monólogos, una manera interesante, a través de la comedia, una manera interesante de hacer oposición. Todo eso que usted criticaba en su programa Chévere Night, hoy usted es parte de eso y actúa como eso que usted criticaba. Y no ha podido lograr desde sus funciones, tanto cuando estuvo como en la presidencia, como el speaker o la voz del presidente, a hoy como funcionaria del Ministerio de Cultura. Por eso a tanta gente le ha caído mal, no solo sus funciones y que la nombraran, sino que usted ha sido totalmente incoherente. ¿Usted sabe cuánto tiene esta señora en asesorías? Casi dos millones de pesos. Asesorando al Ministerio, a la Ministra de la Cultura. ¿Pero se está sintiendo una revolución en la cultura en la República Dominicana? Por supuesto que no. Wow, se nos ve el tiempo. ¿Un 25 millones al año? Tenemos, no, que ya son un minuto, son 54. Gloria Reyes, un millón 525 mil pesos. Escuche usted, amigo. Esos dineros, ese dinero es de cada uno de nosotros que se le paga a un grupo de gente. Por ahí estamos hablando de 20 asesores por funcionario. Y es en la NASA que están trabajando. Es haciendo naves que van a ir fuera del planeta Tierra. Mínimo tiene que ser. Víctor Bisono, dos millones de pesos en asesoría. Es el de la fórmula que hablaba, que tenía la fórmula y la solución de la disminución del combustible en República Dominicana, el Carita Limpia. Chubasque, un millón ochocientos veinte mil. Ese que rentó un hotel pagando millones y millones de pesos mensual, en vez de comprar o mandar a hacer una estructura que sea del Estado. Ese es el cambio. Muchas gracias, amado. Ya tenemos una policía nueva. Bien. No se diga más.